Muy buenas noches a todos y todas. Hoy día vamos a reflexionar, vamos a pensar, tratar de no herir ninguna subjetividad o sensibilidad, pero lamentablemente cuando uno analiza tiene que ser lo más objetivo posible y es muy difícil no herir las sensibilidades de las personas que a uno no escuchan o los ven. Pero bueno, haremos un poco el esfuerzo de comprender cuáles fueron las razones fundamentales, las razones principales de por qué perdió la oposición en Venezuela. Y bajo ese concepto, el que perdió las elecciones vamos a analizar. Acá no nos vamos a dejar llevar por estas declaraciones de que el mundo González sacó un 70%, faltó un poco que dijeran un 90%, como que hubiera muy poco chavista en Venezuela. Entonces, lo mejor que se puede hacer es madurar el proceso, entenderlo, la oposición que debe madurar y comprender el proceso que está viviendo y comprender los por qué. De esta manera podrá dormir en forma más tranquila y entender que el triunfo del chavismo en Venezuela es totalmente legítimo. Yo sé que eso para aquellos venezolanos opositor que se les ha incrustado el odio contra el sistema socialista venezolano. Poco pueden reflexionar frente a esta gran victoria que tuvo el chavismo. Le va a costar demasiado poder madurar la información. Porque partimos nosotros de la base de que el chavismo ganó con las votaciones que dicen o que se presentan en forma oficial. ¿Qué es lo que nos dice, en dato concreto, que ganó el chavismo y no nos dejamos llevar por toda esta bronca, por estos limes y diretes, ¿cierto?, o fantasías de la oposición. Por eso vamos a analizar en forma más profunda cuáles fueron las desventajas de la oposición y, por supuesto, la fortaleza del chavismo y ese chavismo que no es solamente de Venezuela, sino que también es compartido por mucha gente fuera, digamos, de Venezuela. Tanto venezolano en el extranjero como personas no venezolanas. Vamos a comenzar con la base que a nosotros nos indica que los comicios fueron lo que se dice que fueron, es decir, lo que dice el oficialismo, en este caso el chavismo, porque nosotros obviamente no estamos allá y no vemos esa realidad. Pero sí hubo gente que estuvo allá y que son personas connotadas, dirigentes, ¿cierto?, sujetos públicos, diputados de la República en Chile y que hoy día presentan una documentación reconociendo el triunfo. Y eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Vamos a pegar una lectura corta y rápida, o tratar de ser rápido, para ir analizando lo que los observadores internacionales mandados desde Chile, o invitados, ¿cierto?, desde Venezuela, pero chilenos, que fueron a verificar de que estas elecciones fueran transparentes. Entonces vamos con el comunicado como primera instancia, porque aquí es súper importante, porque estos observadores son los que nos representan a nosotros con relación al tema de Venezuela. Es ahí donde está la verdad. No lo que dice Boric o lo que dicen otros personeros de Chile, que bajo ningún punto representan la verdad. ¿no?, toman posición sin valorar que allá había observadores chilenos. Ni siquiera preguntarles, es decir, al parecer la creencia del señor Boric es que si le da la razón a estos venezolanos que están acá en Chile, que son oposición, esos venezolanos van a votar por él. Y yo creo que ellos, si tienen esa lógica, se equivoca profundamente. Se equivoca profundamente. Ahora, los cientos de miles de venezolanos que tenemos nosotros en Chile, hay gente muy linda, muy buena, gente muy, muy, muy buena, muy buena persona. Entonces nosotros no podemos no ver, independientemente que estén equivocados desde el punto de vista político, por no comprender realmente lo que pasa, no podemos no mirar que estamos llenos de una cultura hermosa, y de gente, de muy buena gente, tanto los chavistas venezolanos, como aquellos que no lo son, ni que son oposición al proceso. Por eso, con mi análisis no quiero ofender tampoco aquellas personas que no creen en el chavismo, por múltiples razones, pero quiero tratar de hacer un análisis más o menos objetivo, sin ofender a nadie. Pero vamos primero a la declaración. Aquí está este comunicado. Esto lo voy a ir leyendo, para que nuestro público, que está analizando, pueda también hacer sus observaciones, sus críticas con respecto a los observadores, pero siempre en el marco de respeto, como nos ha caracterizado en este canal el grito. Dice así, Comunicado de los observadores internacionales de Chile, en las elecciones presidenciales de Venezuela, realizada el 28 de julio de 2024. Les recuerdo que esta es una declaración de los observadores chilenos, no responde a los otros observadores, solamente a los chilenos, porque es a ellos a quienes nosotros le creemos, por algo estaban ahí. Dice, Las y los observadores internacionales chilenos, en las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, declaramos a la Comunidad Nacional e Internacional lo siguiente. Uno, reconocemos el pueblo venezolano por la realización del proceso electoral presidencial que cumplió con los estándares democráticos internacionales. Es decir, aquí ya hay un reconocimiento sumamente claro de que los estándares, ¿cierto?, y los mecanismos fueron los internacionalmente reconocidos. Aquí no hubo un mecanismo nuevo, ¿no? Son mecanismos, ¿cierto?, que tanto la democracia brasileña como parte de la norteamericana usan exactamente los mismos estándares, ¿no? Son estándares bastante altos. Dos, dice, pudimos contratar directamente, pudimos contratar directamente, estaban ahí, son personas, una declaración, así no va, pudimos contratar directamente el trabajo serio del Consejo Nacional Electoral como poder institución autónomo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, compuestos por todas las fuerzas políticas designadas por el Parlamento y prestigiosos académicos. Él garantizó la realización de las elecciones presidenciales en todo el territorio venezolano a través de un mecanismo electoral con alto estándar de transparencia, fiscalización y auditabilidad. Auditabilidad. Cuesta un poco pronunciar, o por lo menos a mí, pronunciar esta palabra. Entonces, aquí se reconoce que las personas que estaban de esta, de esta análisis son personas de relevancia, académicos, prestigiosos académicos, dice, que garantizó que las elecciones presidenciales en todo el territorio venezolano a través del mecanismo electoral de alto estándares sí que eran muy elevados. Tres, dice, valoramos la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral en la entrega de los resultados que despejaron el intento de vulneración antidemocrática a través de un ataque cibernético. Entendemos que hubo un ataque cibernético y eso produjo cierto que se retrasaran se retrasaran, digamos, la entrega de resultados. ¿No? Y eso es súper lamentable porque hasta aquí todos los que dicen que tienen que tienen las actas digamos electorales tanto la oposición como en este caso el gobierno o ninguno la ha entregado para que se puedan contactar digamos en ambos casos ya y obviamente esto genera toda una especulación pero aquí es importante esto porque las personas que estuvieron observando dicen que el proceso fue sumamente transparente ¿ya? Cuadro dice finalmente desde nuestra observación y acompañamiento de las elecciones presidenciales llamamos al gobierno de Chile a respetar la institucionalidad democrática del Estado de la República Bolivariana de Venezuela y a reconocer la voluntad de los venezolanos tímidamente aceptada en las urnas como ya incluso lo han hecho los ocho candidatos de los nueve candidatos opositores es decir de los digamos diez candidatos o nueve ¿ya? solamente un candidato o un candidato o candidata no reconoce no reconoce el resultado pero todos los demás candidatos de oposición sí lo reconocen y esto es clave para poder para poder entender por qué la oposición sigue fracasando sigue fracasando en instalarse bueno como esta esta declaración es una declaración seria de gente respetada en Chile ¿no? o sea para que tenga alguna duda oiga que son todos aquí son allá no estas personas son personas respetables en Chile y son observadores firmantes digamos de esta declaración y aquí están los nombres Paloma Grifero profesora aquí los profesores son respetados Boris Barrera diputado de la república eso no es tampoco cualquier persona persona que tiene un prestigio ¿no? entre paréntesis yo no conozco a ninguno de estos pero lo importante son lo que son ellos digamos el diputado de la república o profesor que gozan de toda nuestra credibilidad Jorge Galvez Iturra publicista Eduardo Arté Brichetti profesor ¿ya? este Eduardo Arté fue candidato en las últimas elecciones a presidente entonces es una persona seria ¿no? que goza de todo respeto de los chiles independientemente que no haya ganado pero de estar de él hay todo un respaldo ¿no? Roberto Ávila Toledo abogado de derechos humanos abogado de derechos humanos Esteban Silva Cuadra sociólogo Juan Guerrero Corté trabajador de la salud Cristian Cueva dirigente sindical Cristian Cueva es una persona muy conocida en el ámbito sindical ¿no? así que es una persona que de hecho iba a ser también candidato de la república en algún momento de una persona sumamente reconocida acá ¿ya? Soledad Castillo Gómez abogada de derechos humanos abogada de derechos humanos Esteban Maturana médico también es un dirigente Esteban Maturana o fue dirigente una persona muy reconocida en Chile Ricardo Maldonado Olivares presidente de la central autónoma de trabajadores es decir un dirigente importante que representa a la central de trabajadores en Chile la CAT Joaquín Guzmán Chul fotógrafo y Eduardo Cereceda fotógrafo también entonces aquí tenemos que analizar porque los representantes chilenos dicen que el proceso el proceso fue totalmente correcto ¿ya? aquí no hubo engaño no hubo nada de lo que en los medios oficiales se ha ido planteando por lo tanto lo que hay que hacer es un análisis serio si tú eres oposición tienes que ponerte serio para poder analizar y entender porque la luz no la van a ver si no buscan la luz en el conocimiento aquí no basta con la bronca no basta con la odiosidad no basta con la violencia hay que hacer un análisis serio muy serio y yo pretendo un poco aportar en ese análisis para que se entienda qué es lo que está pasando y por qué la oposición no va a lograr no va a lograr conquistar ese gobierno o conquistar digamos el amor de los venezolanos porque no logran hacer este análisis que vamos a tratar de hacer primera debilidad fundamental en la oposición venezolana la falta de unidad es decir de nueve candidatos ocho son candidatos de oposición ocho y son oposición muy parecida entonces en este balotaje la oposición va totalmente dividida va dividida sin embargo el oficialismo encabezado por Maduro van todos unidos y todos los partidos que están dentro de esta unidad que no es uno solo van totalmente unidos entonces en la izquierda hay una unidad digamos de acción y obviamente de voto sin embargo la derecha del voto está disperso y uno podría por una lógica política estratégica mirado desde afuera esa oposición está destinada a morir o a fracasar porque va desunida entonces la pregunta sería ¿por qué los distintos grupos de oposición no tienen unidad de acción no son capaces de unirse en este proceso y que tienen el afán realmente de o las ganas de que Maduro presidente Maduro caiga digamos y se termine el sistema primero porque los intereses de todos estos grupos intereses económicos son distintos cada uno se quiere repartir los bienes económicos y riquezas naturales en ese país y no se ponen de acuerdo quién se queda con qué por eso no se unen y a la hora de las primarias no son capaces de ponerse de acuerdo porque ninguno de ellos se tolera entre sí es tan complejo este tema porque la señora Corina ella ella no podía ser candidata pero como no hay nada de humildad van a buscar a un candidato que no es de los candidatos que ya están digamos propuestos el mundo el mundo González no lo conocía nadie es un candidato que ni siquiera hablaba que tenía que andar con dos personas porque es de avanzada edad y yo no sé si este señor con mucho respeto a las personas ancianas yo no sé si entendía lo que estaba pasando porque siempre la voz la sacaba la persona que no era que no era candidata y hablaba por él ahora en la lógica cualquier persona si te dicen que tú vas a votar tú votas por el líder no votas por la persona que está siendo manejada como este señor el mundo no puedes votar por una persona que no va a gobernar que va a gobernar otro entonces ahí ya tienen un porcentaje súper alto de gente que no que no iba a votar digamos por la oposición porque un líder que se deja manejar no es líder segundo problema digamos o debilidad que de de estos candidatos es la propuesta una candidatura que no tiene propuesta que basan todo su accionar en el odio hacia otros hermanos otros ciudadanos venezolanos eso no tiene ninguna posibilidad de triunfo yo tengo que disputar con posiciones económicas que sean mejores que las que está ofreciendo el chavismo yo le pregunté varios venezolanos opositores y sabían cuál era la plataforma económica qué es lo que iban a hacer después que se tomaran el gobierno si lograban ganar y la verdad que nadie sabía lo único que sabía era que le tenían odio a Maduro odio al chavismo y que por ello había que prácticamente eliminarlo en la faz de la tierra entonces tú no puedes construir en base al odio y no en base a un proyecto de país entonces aquí no hay propuesta pero había un programa ojo la gente no conocía el programa pero hay uno y lo primero que sale ahí es la privatización del petróleo del petróleo PDS no recuerdo cómo privatizar el petróleo privatizar la educación privatizar la salud es decir todo lo que le hace sentido económico a la gente la oposición se los quería arrebatar por eso obviamente su campaña no está basada en su programa nosotros nosotros acá en Chile pagamos por todo y todo está privatizado y todos los dineros de nuestras riquezas quedan en mano ya sea de las transnacionales norteamericanas o de la burguesía chilena pero nada llega al chileno de pie entonces ahí el programa económico que la gente no conocía sobre todo la oposición venezolana no conoce hace que no tenga ningún sustento y los candidatos son sin propuestas porque cuando los candidatos hablan solamente se refieren al odio contra el otro pero no hablan de sus propuestas porque esas propuestas la gente las rechazaría cualquier persona que piense claramente va a entender que si un día tiene salud gratuita y llegando a otro gobierno le van a cobrar por la salud obviamente se va a querer quedar con lo que tiene es lógico si hoy día yo tengo hasta la universidad gratuita en Venezuela obviamente yo voy a preferir tener educación gratuita y no tener que pagar por ella como en Chile por ejemplo acá los universitarios chilenos pagan más o menos cuatro veces lo que vale una casa y han endeudado casi para toda la vida pero diga que los candidatos digan eso si sacó un porcentaje alto la oposición es porque no decían eso y que le pregunten digamos a los bensonanos hoy día que viven acá o a los peruanos o a cualquier emigrante nosotros sabemos esto porque lo hemos vivido siempre si tienen aquí todo gratuito como tenían allá en Venezuela y cuando tú puedes pagar vas a tener una buena salud pero si tú no puedes pagar te mueres allá no allá la salud está consagrada por el Estado como derecho entonces ahí yo siento que hay una debilidad tremenda de la oposición otro elemento que yo siento que hay una debilidad también de la oposición es que la oposición se muestra desde el principio como antidemocrática no todas pero la oposición más radical más autista que es la que representaba Karina y el señor González Mundo González desde un principio ellos dijeron que no iban a reconocer las elecciones que no iban a reconocer el triunfo de otro que no fuera su candidato pero ojo no solamente del chavismo no iban a reconocer a ningún candidato es decir si ganara otro de la oposición ellos tampoco lo iban a reconocer no lo iban a reconocer porque ellos desde un principio ya estaban hablando de un fraude antes de iniciar las elecciones y todos los relatos hablan de todos los programas que tenía la oposición de Venezuela hablan del supuesto fraude que iba a haber en Venezuela y obviamente cuando perdieron lo primero que cantaron fraude eso era la historia la historia que estaba ya hecha construida entonces aquí yo veo una debilidad super grande de la oposición porque yo creo yo que la gente no va a creer porque hay también una lógica si tú entras si tú entras a jugar y tú llegas diciendo que vas a ganar por 10 goles y aunque te hagan goleada tú vas a seguir diciendo que ganaste por 10 goles antes de empezar el partido ¿cierto? como decía en la encuesta que el señor el mundo tenía un 80% y que esa era la realidad para ellos y lo que están declarando ahora que un 70% una realidad para ellos pero una realidad que no se sustenta en ninguna documentación en nada porque ni siquiera la apta ellos lo han mostrado que dicen que tienen extraño que la tengan pero dicen que la tienen entonces se muestra como una oposición antidemocrática y se nota mucho lo ultra que son y después si vemos por ejemplo las alianzas que tenía la señora Corina las alianzas internacionales y con aquellos que se andaba dando abrazos y era muy chocha ¿no? te encuentras con personajes siniestros como el que está acusado por la ONU el crimen de esa humanidad ¿cierto? por las matanzas en Gaza ¿no? y las alianzas que tiene con Estados Unidos que en Latinoamérica lo único que ha hecho Estados Unidos es quitarle la riqueza a los pueblos y empobrecerlo y eso cualquiera lo sabe no hay ningún pueblo que se desarrolle y esté bajo la bota de Estados Unidos por eso Latinoamérica toda es pobre no porque sea flojo sino que porque todas las riquezas americanas están en manos de los Estados Unidos de las transnacionales o de otras empresas europeas pero no están en manos de los propios nacionales entonces cuando tú ves esta esta propuesta de entregarle el petróleo a los norteamericanos uno tiene que decir no una debida una oposición tendría que ser nacionalista y decir bueno yo soy opositor y todo pero el petróleo a nosotros porque eso lo vamos a entregar a los a los norteamericanos si nosotros hemos sufrido decir el petróleo nos ha sufrido entonces ahí hay una debilidad que es fuerte terrible pero no puedo dejar cierto de hablar también de las fortalezas que tiene el chavismo y una de las fortalezas primero es su organización el chavismo está muy bien organizado y muy unido todos los partidos de izquierda están en el chavismo tienen discrepancia entre ellos críticas formas de cómo cómo ven el mundo pero están unidos en lo fundamental por ejemplo en la mentalidad antiimperialista ahí hay una unidad que los lleva a votar todos en conjunto la disciplina del chavismo de las organizaciones sociales escucharon ustedes hablar del el 10 por 1 yo lo lo escuché hablar hace poquito pero me pareció totalmente interesante que cada integrante del chavismo comprometiera 10 más entonces con esa organización el voto chavista está más asegurado no necesitan hacer fraude porque esa cantidad de gente que votó por el chavismo que es 51.2 o .1 tenía asegurado el triunfo porque son gente comprometida y diseminada con el chavismo y al parecer la oposición no se quiere dar cuenta de esto no puede entrar por ahí segundo elemento que yo creo importante como fortaleza del chavismo es la clara pero muy clara propuesta económica clara propuesta económica por ejemplo los 5 millones de casas sociales que se van a entregar o que ya se entregaron al pueblo casas sociales de cero costo para la gente 5 millones saben ustedes en Chile cuánta gente vive en campamento y en toma porque en Chile prácticamente no se construyen casas y las que se construyen son carísimas y viven en casa de cartón en campamento y muchos de ellos que viven aquí en Chile en esa situación son venezolanos y amigos míos que viven así en esas condiciones porque no todos los venezolanos viven bien económicamente hay unos que viven bastante mal entonces en Venezuela hay una propuesta económica que es súper clara y segundo elemento que hace cuatro años que Venezuela no es lo mismo que fue esa crisis económica que había donde no había alimentos que se mostraban en todos los canales que iban al supermercado y estaban vacíos eso ya no es así los supermercados están llenos yo he visto un montón de videos de gente común y corriente y que muestran que todo el comercio está funcionando así como funciona en Chile el supermercado lleno lleno de negocios afuera negocios formales e informales y todos chingres todos pasándolo bien comiendo no se ven venezolanos desnutrigos muertos de hambre todos gorditos chéveres y bonitos y bonitas entonces cuando algunos dicen que se están muriendo de hambre están cayendo en la mente y digamos si nosotros vemos eso y consultamos a los que van para allá yo todavía no tengo la suerte de ir pero en algún momento tengo muchas ganas de ir a Venezuela entonces esta economía está muy clara está muy claro para dónde van nacionalizar mantener dinamizar la economía y la integración a los ricos y eso yo creo que es la clave cualquiera que entienda el nuevo orden mundial como se está ejecutando se va a dar cuenta que la integración a los BRID es fundamental porque ese petróleo que no podían vender los venezolanos por todas las sanciones que tienen los 60 sanciones que les impiden vender y comprar máquinas ya no lo van a tener porque en el BRID hay una cantidad de países tecnológicamente preparados que van a estar dispuestos a comprar y a vender también tecnologías como ya lo están haciendo la República Popular China Rusia y otros países entonces una economía que está creciendo hoy día hace cuatro años que está creciendo al 4% que sea reconocida incluso por las instituciones norteamericanas y mundiales es el país que más crece económicamente en Latinoamérica el que más crece entonces el venezolano que tiene un poquito de conocimiento se da cuenta de estas cosas y la contrasta con las realidades también eso es lo que hay que hacer y yo creo que hay un elemento que es muy emocional muy psicológico que también jugó un rol y contrasta directamente con la actitud de la candidata Corina con su representante el mundo es la humildad con que el chavismo asume el proceso porque el chavismo si dijo que iba a reconocer se perdía sabían que no iban a perder sabían y no por un tema de fraude porque ellos tienen también su forma de contabilizar la gente que está con ellos entonces ellos decían que iban a reconocer se que perdían como lo hicieron en algunos distritos donde hay mayoría opositora y tienen gobernaciones algunos asambleístas entonces la humildad también es una fortaleza y siempre han llamado a la paz sin embargo los otros candidatos ¿qué están llamando? a la violencia a los golpes de Estado recuerden que uno de estos candidatos que también parece que fue Corina llamó a la intervención militar extranjera es decir vengan los de afuera a matar a mi propio pueblo yo puedo estar muy en desacuerdo de cómo piensan algunas personas de mi pueblo pero yo no les voy a desear la muerte que les vengan a tirar bombas que los masacren no y lo tremendamente democrático que ha sido el tratismo o sea si empezamos a contar la cantidad de elecciones que tienen regulares es más que en todos lados entonces que constantemente están diciendo la dictadura la dictadura la dictadura como disco rayado se convierte en una fortaleza para el chavismo porque todos ya saben de qué se le acusa y todos ya saben que eso no es cierto Venezuela ha demostrado ser una democracia muy fuerte sólida y ha demostrado en muchas ocasiones su proceder democrático en muchas ocasiones entonces es lamentable que el presidente Boris y algunos al presidente Boris yo podría decir porque por lo menos el que tiene menos dejado de vidrio por así decirlo que esté cuestionando yo siento que es una falta de respeto esté cuestionando la democracia cuando no se le ha visto a él cuestionando la dictadura en Perú por ejemplo no se le ha visto cuestionando las masacres en el mundo y andaba cierto abrazado y de la mano del señor Zelensky de Ucrania y él no hizo elecciones por lo tanto es un presidente ilegítimo constitucionalmente y está en un gobierno y es presidente sin elecciones entonces es lamentable que este joven presidente haya perdido tanto la brújula porque por pequeñas pequeñas ganancias porque yo creo que él está convencido que todos los venezolanos que están en Chile van a votar por él pero eso no va a ser así no va a ser así al menos que se declare que es de derecha que es lo que nosotros creemos que Boris no es de izquierda es de derecha pero él se asume como de izquierda o se dice o vende esa imagen pero él no puede ser de izquierda con esas posiciones ahí tenemos un poquito el análisis tengo estos videos acá porque quería que ustedes también vieran y analizaran lo que otras redes sociales están diciendo aquí está el profe de R.I. un profesor internacionalista mexicano él analiza y va generando espacios de reflexión y es súper importante que nosotros seamos súper críticos en esto súper crítico y vamos a adelantar un poco para que vamos viendo la reflexión acá del profe presidente electo de Venezuela y está advirtiendo sobre la pauta estratégica que sigue el gobierno de Estados Unidos y cómo va haciendo a un lado prácticamente a todos los gobiernos que le son incómodos bueno pues las fuerzas armadas de Venezuela las fuerzas armadas de Venezuela en la voz del ministro de defensa Vladimir Padrino acusa a la oposición de estar llevando a cabo una intentona de golpe de estado dice lo siguiente hacemos un llamado a la paz un llamado a respetar la decisión del pueblo venezolano que se expresó el 28 de julio en defensa de la paz y la reconciliación nacional y ojo con esta parte ojo con esta parte esto que dice el golpe de estado fascista dirigido desde las redes sociales está siendo derrotado el golpe de estado fascista dirigido desde las redes está siendo derrotado pues miren ustedes aquí yo me detengo un poquito bueno primero aprovechar digamos de invitarlo a ustedes también a suscribirse al canal del profe R.I. porque es muy bueno su análisis y él está constantemente abordando los distintos temas en latinoamérica y también en Europa y bueno también aprovechar bueno tiene muchas visitas pero uno que está usando también su imagen y su análisis invitarlo digamos como cortesía a integrarse a ese canal ¿no? buscarse ahí bueno acá es un poco el mismo análisis que yo estaba haciendo que tiene que ver un poco con esta narrativa que se venía haciendo ¿no? de tal manera de impulsar la violencia en las calles una especie de golpe de Estado ¿no? yo lo veo difícil porque los militares en Venezuela son bastante disciplinados y van a respetar la constitución pero no no va a faltar digamos el rechavetado porque siempre pasa esto ¿no? que por algunas lucas se vende y quiera liberar algún tipo de actitud fascista golpista pero que vaya a cambiar algo no va a pasar entonces pero nosotros veníamos diciendo en el análisis lo vengo planteando esta narrativa violenta de la oposición sin embargo los chavistas llaman a la paz a la reconciliación ¿cierto? y aceptar pues la realidad a respetar al pueblo no me lo crean a mí escuchemos a Vladimir Padrino es momento de reflexionar y de encauzarlo por el carril democrático constitucional es momento de hacerle honor al pueblo de Venezuela que salió el domingo de manera masiva repito a sufragar a decidir por la vía pacífica y no de las balas y de la violencia es momento de actuar es momento de lealtad a la patria y sus instituciones hago un llamado a todos los factores políticos sobre todo de esta facción subversiva que tanto daño le ha hecho a Venezuela para que entre en el carril democrático y constitucional y podamos hacerle honor repito al pueblo de Venezuela quien nos está pidiendo entendimiento convivencia y diálogo ya nuestro comandante en jefe ha anunciado su intención de convocar a un diálogo ampliado sincero cara a cara después de este gran acontecimiento que vimos el 28 de junio las las de maduro y atierpen un golpe de estado fascista armado en las redes sociales y ustedes dirán no como crees profe para nada ese vladimir padrino miente ah bueno miren ustedes a ilon musk ilon musk el dueño de tesla el dueño de x el dueño de spacex el multimillonario ilon musk está difundiendo falsedades en las redes sociales principalmente en su red social pone un par de tipos que no son parte de las fuerzas armadas de venezuela pero miren lo que escribe si esto gana impulso el presidente legítimamente elegido reempresará reemplazará al estafador esto es un golpe de estado velado es un golpe de estado velado lo que hace ilon musk y miren el video que comparte de una red medio de dudosa procedencia vicegrado 24 que dice los capitanes del ejército venezolano javier y juan carlos nieto quintero envieron un mensaje a todos los militares hoy 30 de julio del 2024 nosotros capitanes javier y juan carlos nieto quintero miembros de las promociones batalla de mosquitero y batalla de ospino nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes oficiales suboficiales y tropa de las fuerzas armadas nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia recuerden ustedes señores oficiales que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo muy aparte de la situación político partidista e ideológica debemos tener claro lo siguiente uno que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos la comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar no hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas dos es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes para sostener la gobernabilidad sin duda hay que tomar bueno esto esta persona ni siquiera son parte del ejército entonces aquí también hay un engaño una cosa mañosa para poder confundir a la gente no hay un militar en alma en contra generando un proceso de golpe de estado eso no es así pero quieren estos sujetos estos millonarios norteamericanos dueños de todo casi todo el mundo quieren provocar digamos una matanza no y él habla que que ya el pueblo se pronunció y claro que se pronunció pero a favor de Maduro y así lo dicen las instituciones y así lo dice el relato que les acabo de leer sobre los observadores de Chile y seguramente los mil y tantos observadores del mundo deben estar diciendo lo mismo pero ellos son redes sociales los que traen ahí los cambios no parten por las redes sociales parten por la conciencia de la gente y a la gente no se le puede seguir engañando porque tarde o temprano se dan cuenta ya vamos a dejar hasta ahí nomás hoy día el video para que no se nos alargue tanto si a ti te gustó suscríbete al canal poni la campanita he tratado de ser lo más prudente posible en el lenguaje uno se apasiona un poco con estas cosas pero he tratado de no ofender la sensibilidad de algunas personas yo sé que algunos igual se van a sentir un poquito ofendidos por mi análisis pero sin embargo te invito a discutir a abrir la mente a pensar más y y a usar más el amor para seguir construyendo no la violencia no la violencia no no nos conduce a ninguna parte así que vamos avanzando y pensando así que bueno si te gustó poneme el dedito para arriba comenta hace tus comentarios y con alto respeto como yo te respeto que estés muy bien hasta la próxima mamá y y y Gracias.